Gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas aquí. Y agradecemos mucho los saludos que nos llegan, por ejemplo, desde Alicante. Muchísimas gracias desde Alicante al científico Sergio Cajagalán y a todos los demás profesores que han explicado. Gracias por las respuestas a las preguntas y a todo el equipo de Logos TV por el esfuerzo y su valía personal. Mucho ánimo y perseverancia para seguir compartiendo una información tan valiosa. Nos llega un saludo también desde la Comunidad de Madrid. Felicidades por el programa. Como adventista me siento orgulloso de vosotros y la excelente labor que estáis haciendo. Bendiciones. Y bien, tenemos con nosotros a los invitados de hoy. En primer lugar quiero presentar a Francisco Urbina, licenciado en Teología. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con vosotros y dispuesto a contribuir con el conocimiento de la Palabra de Dios. Y también tenemos con nosotros a Petar Plamenov, estudiante de Teología. Gracias por venir. Gracias por invitarme para poder participar aquí. Estupendo. Vamos a la primera pregunta de hoy. ¿Por qué la mayor parte de los creacionistas no guardan el sábado? Creo que es comprensible cuando la mayor parte de los creacionistas aceptan que hay un Dios, inclusive llegan a hablar de un diseño inteligente porque no se atreven a mencionar la Palabra de Dios, porque tienen una enorme dificultad de hacer compaginar y comprender los dos primeros capítulos del Libro del Génesis. Para ellos los periodos de tiempo que el sistema de datación del carbono 14 y otros dan millones y millones de años al desarrollo de la vida, el Libro del Génesis nos plantea un enorme dilema, una creación isofacto en 24 horas, con una expresión muy particular, tarde y mañana. Claro, el científico se plantea, no es lógico para poder compaginar. Es el largo periodo de la historia de la humanidad, dada por los aspectos de datación, llamado científico, y el recito de la Biblia. Entonces, comienzan a hablar de una especie de mitologización, un mito. Génesis 1.1 es una especie de resumen, una presentación global, y los días que aparecen en la Biblia son periodos, son etapas, son eras, son proyectos de tiempo, espacios de tiempo no definibles. Entonces, así hacen compaginar un pelín la noción de Dios y la noción de la creación, pero bíblicamente no es coherente. Es un respeto hacia el mundo científico, pero hay muchos científicos que dicen lo contrario, que efectivamente ni la datación de la Tierra es de millones de años, ni tampoco es imposible que la creación se haya hecho en siete días, puesto que Dios es un Dios todopoderoso, que la palabra de Dios dice, Dios habla y eso existe. Dios dice y el mundo se pone en funcionamiento. Ese es un poquito de compaginar. El querer hacer una amalgama entre la teoría o el paradigma de la evolución y el paradigma o la teoría de la creación. En total, todo es cuestión de fe. Así es. Es curioso como en el Génesis 1 y 2, capítulos 1 y 2, está diciendo en la creación de tarde y mañana. Y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, etc. Por ejemplo, al final de Génesis 1, 7, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así el tercero y así todos. Hasta todos. Hasta el sexto día, la expresión tarde y mañana, que para los hebraizantes se demuestra que es una expresión que significa días de 24 horas, 24 horas y esa fracción, simple y llanamente es un periodo real, concreto, un periodo medible de tiempo por el acto creador de Dios. Y es bonito porque Dios establece en el acto creador, que es fantástico, no es el tema del programa de hoy, pero a cada etapa, a cada día, es la base para la creación del día siguiente. Todo lo que Dios establece cada día le permite a que el día siguiente el desarrollo de la naturaleza y de la vida se pueda manifestar. Imposible que sean periodos de eras, de millones de años, porque una planta no podría existir si no existe el sol y las mareas, y la creación se produce el día tercero, el día cuarto y el día quinto, de manera que la vida es consecutiva y consecuente. Y los científicos pues tienen que planteárselo en cuestión de fe o en cuestión de amalgama de creencias y paradigmas. Así es, ahí está la palabra Yom, la palabra día, que es un día de trabajo, que es un día de tarde y mañana, es un día literal de 24 horas. Con el ordenado, el primero o segundo. Y Dios ha marcado cada día en el relato de la creación con esa palabra Yom, día. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día. Para que no quede duda de que fue un día literal. No dice, Dios creó un día, ¿no? Dios creó un día y dice primero, segundo, tercero. Y siempre en la Biblia, en la Biblia, todas las veces que aparece la expresión día con un ordenado, significa periodos de 24 horas. Así es, hay muchas interpretaciones que se le pueden dar, pero la Biblia está hablando de siete días literales. La segunda pregunta nos dice, los chinos y otros pueblos no descansan ningún día de la semana en especial. ¿Esto significa que Dios no puso en nuestra biología la necesidad de un descanso semanal? Sí, esto es una muy buena pregunta. Y obviamente cuando el sábado fue creado, fue creado en un momento de la historia en el que no había pecado en esta tierra. Es decir, el sábado no fue dado inicialmente para proporcionar un descanso por agotamiento físico. Es decir, el sábado fue creado para algo más que solo el descanso físico. Fue dado para el máximo bien del hombre y eso englobaba aspectos espirituales, intelectuales y físicos. Y un encuentro especial, semanal, con el Dios creador. Relacionado incluso con la pregunta de antes, el sábado es un símbolo de la creación de Dios. Es decir, el sábado existe antes del pecado, como he comentado, y después de la caída del hombre en pecado, no fue cambiado. ¿Qué ocurrió entonces? Poco a poco, el ser humano, tristemente, se olvidó de su creador. Y si se olvidó del creador y de Dios, se olvidó del símbolo de ese creador. Por lo tanto, es verdad que durante muchos momentos de la historia, muchos pueblos no han respetado ningún día en concreto. Pero incluso eso ocurrió con el pueblo de Israel. Como ha comentado el profesor Ouro, en lo que acabamos de ver, en Exo 16 hay que volver a recordar al pueblo de Israel que tiene que guardar el sábado. Es decir, que incluso el pueblo de Israel se había olvidado de guardar el sábado. Por lo tanto, muchos pueblos a lo largo de la historia hicieron lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que es una excusa para no guardar el sábado? ¿O es una...? No, básicamente es la razón. Simplemente uno se olvida de quién es su creador y se olvida del símbolo. Tu pregunta de... Es decir, no estamos hechos biológicamente para descansar. Todo el mundo sabe que el cuerpo humano tiene un límite. Biológico, físico, mental... Entonces, el modelo creado en la perfección era de seis días trabajarás y uno descansarás. Después del pecado, todavía es más importante respetar ese descanso físico. Cuando no se respeta, obviamente, el cuerpo, el ser humano, sufre muchas alteraciones. Porque no se ha respetado ninguna de las normas biológicas, por así decir, que Dios nos ha dado. Tanto en alimentación, como en descanso, como en espiritual, incluso. Entonces... Sí, la pregunta incide sobre la acción de Dios. Es que Dios no puso en el ser humano la necesidad de descanso. No, el problema no es ese. El problema es que las culturas y las sociedades han creado hábitos de vida. Así como Pablo has hablado, Petal, en la alimentación nos hemos acostumbrado a comer de determinada manera. Y hoy en día los nutricionistas se plantean el problema del cambio nutricional según la sociedad que vivimos. En la sociedad china, como en otras, basadas en los Vedas, en el Nirvana y en otros conceptos filosóficos, el trabajo se constituye en una necesidad de recreación y de reformulación del ser humano. Entonces, aunque sienten una necesidad de descanso, a través de los siglos, esa costumbre, ese hábito social ha determinado un sistema de vida muy diferente. Entonces, una huelga en un país occidental se deja de trabajar, una huelga en un país oriental se trabaja el doble. Entonces, son dos conceptos de vida diferente y no tiene que ver para nada la acción de Dios, sino tiene que ver con la dimensión del hombre, su relación con el hombre. Interesante, ¿verdad? Tenemos aquí otra pregunta que entra, dice, ¿puedo guardar el sábado y seguir siendo católico? Bueno, católico significa universal. Entonces, si una persona, cuando estudia la Biblia y lee los diferentes textos que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llega a la comprensión que el día de reposo, ese es el sábado, el sábado bíblico, esa persona puede guardarlo. Después, poco a poco, se va a dar cuenta que hay otros aspectos de la vida del cristianismo que tienen que ajustarse a lo que la palabra de Dios enseña. Pero yo conozco muchos católicos, es más, tengo amigos sacerdotes católicos que ellos guardan el sábado porque están convencidos que el sábado es el día de reposo y que en el transcurso de la historia, como lo dice el propio catecismo de la Iglesia Católica, el sábado es el día de reposo, pero como tienen un compromiso dogmático con la eclesiología católica romana, entonces siguen siendo romanos católicos, pero guardan el sábado. Es más, celebran los actos de comunión a la puesta del sábado para que así puedan formar parte ambas tradiciones, la cristiana bíblica y la cristiana de la tradición. Pero sí, yo podría seguir siendo católico en el concepto universal, lo que pasa es que si sigo estudiando la Biblia, difícilmente podría ser romano. Sí, aquí la pregunta entiendo que se refiere a miembros de la Iglesia Católica Romana. Sí, puede seguir siendo miembro hasta que llegue el momento que toma una decisión de un cambio radical en su vida, porque hay muchos amigos, muchos amigos, como hay de muchos otros conceptos religiosos, evangélicos inclusive, que aceptan el sábado como el día de descanso y forman parte de sus congregaciones. Claro que sí, Jesús dijo claramente, el que a mí viene, no le echo fuera. No le va a preguntar, pero tú no serás mormón, no serás tu musulmán, y si eres tu budista. No, al que a mí viene, yo no le rechazo, dice Jesús, no le echo fuera, claro que sí. Y lo aceptará plenamente. Me encanta eso porque Jesús dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os daré descanso. Entonces, una persona independiente del núcleo eclesiástico al cual pertenezca va a Cristo, Cristo lo recibe y después, poco a poco, su crecimiento espiritual le permitirá comprender otras dimensiones de la palabra de Dios, no en ningún problema. Sí, la verdad es que en mi experiencia, yo que crecí en un entorno católico y toda mi familia todavía lo es, y he hecho esa experiencia del cambio que quizá algunos de nuestros espectadores se estén planteando, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo de ser católico? Naturalmente, hay una educación y hay una presión social, familiar, a veces incluso laboral. De manera que una persona se lo piensa antes de hacer un cambio en su estructura de creencias, o al menos se lo piensa antes de manifestarlo públicamente, ¿verdad? Es un proceso. Es así. Entonces, el observar el sábado es un asunto entre la persona y Dios, ¿verdad? Y solamente en esa comunión con Dios, Dios le irá diciendo, en oración, Dios le irá diciendo a la persona a qué iglesia tiene que pertenecer, ¿no? Dios nos habla mediante la Biblia y nos habla también en la oración, mediante esas sensaciones. La voz del Espíritu Santo se manifiesta en el corazón del alma sincera. Así es. Y así ha sido siempre en la historia. Entonces, yo viví esa experiencia y luego he visto a otras personas pasar por la misma experiencia y las dificultades que han tenido. A veces incluso amenazas, presiones, desprecio, rechazo. A veces te hacen sufrir porque a veces no se digiere bien que uno piense diferente o crea diferente. No se digiere bien. Tenemos miedo al cambio. Realmente tenemos un miedo al cambio. Y tenemos que aprender tolerancia. Tendremos que aprender a escucharnos, a escuchar al otro, a hablar de igual a igual. No porque alguien es diferente, es un ser inferior al que habría que devorar. Bueno, se sufre, se sufre, pero nosotros encontramos que Jesús, en el Evangelio, vivió algo parecido. Él también creía diferente y así lo decía y tuvo una serie de presión, ¿no?, de su entorno religioso y social y terminó de una forma fatal para él. O sea que debemos elegirnos por la obediencia y por el Espíritu Santo y no dejarnos llevar por la presión social. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando el trabajo te impide guardar el sábado? Bueno, esto es algo que se han enfrentado todas aquellas personas que guardan el sábado, de la religión que sean, judíos o cristianos que guarden el sábado. Obviamente este mundo, esta sociedad no pone fácil, ¿no?, que tengas un día especial para tu encuentro con Dios, con tu Dios. Pero yo creo que al final el guardar el sábado es un paso adelante, una vez que tomas esa decisión, un paso adelante en tu relación y en tu crecimiento con Dios. Si tú descubres la verdad del sábado y ves que hay cosas de tu vida, aunque sea el trabajo, el sustento igual de la familia, con varios hijos, cómo tomar ese paso no es complicado. Y hay muchas, hay muchas diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar. Pero al final, como todos lo hemos vivido aquí, espero, Dios te bendice de otra manera. Igual ese trabajo en el que estás, incluso comentándolo con el jefe, ese jefe se puede sorprender y decir, claro que sí. Hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de decir, oye, pues yo tengo un día especial que va desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Y yo en ese momento no puedo trabajar. Y hay mucha gente, muchos jefes, muchas personas que dicen, claro, ningún problema, haberlo dicho antes incluso. Es decir, a veces pensamos que va a ser peor de lo que en realidad luego es. Y además, si tú sabes que es un paso correcto, que es un paso que viene de Dios, que cómo Dios no te va a bendecir. Hay un texto, ¿no?, dice cómo Dios va a dejar que su hijo pase hambre, ¿no? Entonces, uno no se tiene que preocupar de la parte material, sino de la bendición. Así es, porque contamos con la ayuda de Dios. Yo recuerdo un joven universitario que dejó su carrera en el tercer año. Yo le dije, pero ¿por qué cambias de carrera después de todo el esfuerzo? Dice, mira, veo que no podré ser un buen profesional en esta carrera si no miento, porque hay que mentir. Era una cuestión de relaciones públicas, de tratar con la prensa. Hay que mentir. Yo no puedo decir siempre la verdad. Entonces, vale más que cambie de carrera. ¿Por qué? Porque podríamos hacer la misma pregunta. No mentirás, de acuerdo, pero ¿y si en tu trabajo tienes que mentir? ¿Qué haces? Uno dirá, pues miento y conservo mi trabajo, pero soy infiel a Dios. Pues con el sábado es lo mismo. Exactamente. ¿Y si por motivos laborales no puedes guardar el sábado? ¿Qué hago? Pues quebranto el sábado, quebranto el mandamiento. Otro dirá, pues cambio de trabajo. Y la verdad, mi experiencia personal, yo viví esta experiencia, mi decisión fue cambiar de trabajo. Y la experiencia bonita fue que perdí el trabajo un viernes por el sábado, por guardar el sábado. Y entonces el domingo por la noche ya me ofrecieron contrato y el lunes por la mañana empecé un nuevo trabajo que me respetaba el sábado y cobraba un poquito más. Y salí ganando, mientras que por miedo podría haber dicho, pues me quedo aquí como un pollito para no perder este trabajo, renuncio a mis creencias, ¿verdad? Y hubiera sido un completo fracaso. Mira, con respecto a este dilema que los seres humanos tenemos entre amar a Dios y seguir lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos presenta, lo que Dios nos plantea como ideal de nuestra vida, y el poder conformarnos a mantener un estatus quo, un nivel de vida, un estilo de vida, me hace acordar el episodio del joven rico. El joven rico dice que él era creyente, que guardaba todos los mandamientos de Dios, lo encontramos en el evangelio de Lucas, por ejemplo, y él va, y él hace todo lo que la escritura le dice, pero cuando Dios le dice, debes desprenderte de lo que te ata en esta vida, el hombre se fue mucho más triste. ¿Dónde está el problema? En la relación que tenemos con Dios y en la confianza que tenemos con Dios. Dios nos pide, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Eso qué implica? Que yo pondré a Dios en primer lugar en las diferentes elecciones de mi vida, en mi vida sentimental, en mi vida laboral, en la vida de este estudiante, en su vida de formación académica, y él tendrá que plantearse a quién voy a amar yo más, a la fama, a la reputación, al bienestar económico del mundo, o voy a preferir estar al lado de Dios. Es una cuestión de relación y de amor y confianza en Dios. Así es. A veces, a veces, Juan, no sucede lo que te sucedió a ti, dejo el trabajo y al otro día no tengo otro trabajo, y paso calamidades, y paso hambre, y paso momentos difíciles, porque conozco, yo los he vivido, yo en Francia lo viví, porque al final, al final de la experiencia, te das cuenta que Dios te ha bendecido mucho más, y te ha permitido tener algo diferente que ni siquiera te lo habías planteado. Porque yo estoy de acuerdo contigo, Petar, Dios no nos va a dejar solos ni abandonados, aunque algunas veces tengamos que comer, pues oye, que pastas y pastas y arroz. Y para estas preguntas, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios nos ha dado la conducta a seguir. Porque, por ejemplo, José, en Egipto, en este relato del Génesis, José trabaja de esclavo en casa de su amo, y la esposa del dueño le propone sexo. Y él se da cuenta de que si no accede podría perder su trabajo, o podría perder incluso la cabeza, porque no tenía derechos civiles. Es un esclavo. Y él, ante ese dilema, elige ser fiel a los mandamientos de Dios, y no adulterar, y pierde su trabajo, y pierde muchas más cosas, ¿no? Y así podríamos hablar de cantidad de escenas en la Biblia, tres jóvenes hebreos que se les ordena adorar a una estatua, y ellos dicen, no, yo no adoro estatuas, porque el mandamiento de la ley de Dios dice que no se adoran estatuas. Y ahí arriesgan incluso su vida. Es decir, está llena la Biblia de ejemplos para nosotros, de que los diez mandamientos deben ser obedecidos como un acto de confianza con Dios. Exacto, pero es maravilloso lo que tú dices, porque tú estás poniendo en el mismo nivel el cuarto mandamiento, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, estamos poniendo que todos los mandamientos tienen el mismo valor ante Dios. Y si Daniel y sus amigos pasaron por el horno de fuego, por los leones, si José pasó por la prisión, y por el abandono casi absoluto de su familia durante un periodo determinado, es porque él consideró que la ley de Dios tenía un valor excelente. Pero pasa en el Nuevo Testamento lo mismo. Cuando los discípulos les piden que cambien su concepto de Dios, ellos dicen, no, juzgad el menester, ¿obedecer primero a Dios o a los hombres? Nosotros obedecemos a Dios. Nosotros elegimos ser fieles a Dios. Y cuando Santiago habla de los mandamientos de Dios, él los pone a todos en el mismo nivel, lo mismo que hizo Jesús. Como decía Roberto Ouro, cuando citaba el texto de Mateo 5, 17, yo he venido a cumplir, si a darle el valor real de la ley. No simplemente a la letra de la ley, sino al valor real. Y fue mucho más profundo y mucho más exigente Jesús con la fidelidad a los mandamientos de Dios. Interesante, ¿eh? Sería un buen subtítulo para este panel de respuestas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una de las frases brillantes de la Biblia. Es maravillosa. Cuando los cristianos eran presionados para desobedecer en algo y ellos se mantenían firmes. Hablamos a veces de los heroicos cristianos, que durante muchos años se les obligaba a poner incienso en el altar del emperador, a adorar al emperador. Y algunos morían en el circo romano porque no querían quebrantar ese. Es un mandamiento de la ley de Dios. Pues el sábado está en el mismo nivel. Está en el decálogo. Está en las tablas de la ley que Dios le dio a su pueblo. Pero como no está en nuestra educación, como no viene incorporado en nuestra cultura, nos cae raro. Esa es la cuestión. Está claro en la Biblia, pero no nos lo han enseñado. Pero nos cae tan raro como cuando una persona dice, yo no voy a mentir. Y dice, pero ¿cómo? Si todo el mundo miente. No, no. La Biblia me dice, no levantarás falso testimonio. Es difícil para una sociedad como la nuestra entender que fidelidad a Dios es integralidad con Dios. Se puede decir que, en resumen, que ser fiel a Dios es una inversión a largo plazo que no siempre igual se ve la recompensa aquí en esta tierra. Pero si lo analizas a largo plazo, como una inversión a largo plazo, mirando a la eternidad, yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer, ser justo y fiel con Dios. Pues entra esta pregunta que dice, pregunta, ¿qué evidencias tenemos de que el sábado era día guardado por los primeros cristianos? ¿Acaso ellos no guardaban el domingo porque Jesús resucitó el domingo? Podemos encontrar en la Biblia diferentes argumentos. En el Nuevo Testamento, Jesús se reunía en la sinagoga los sábados. Los discípulos en el Libro de Hechos de los Apóstoles se congregaban los sábados e iban a la sinagoga los sábados. Hay diferentes textos que aparecen en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay ningún texto, sin embargo, no hay ningún texto que diga que el sábado debe ser cambiado por el día domingo por el hecho de la resurrección. No hay ninguno. No hay ninguno. Se menciona varias veces el primer día de la semana y es interesante. Personalmente yo encuentro que es maravilloso que cuando se habla del primer día de la semana, del segundo se menciona el ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero cuando se habla del sábado se menciona literalmente el Shabbat, el sábado, el descanso. Y lingüísticamente, morfológicamente, se habla de manera diferente con respecto al sábado. Y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice, y Pedro y Pablo estuvieron en la sinagoga cuando se reunieron con los berianos, por ejemplo, y cada sábado estudiaban las escrituras. También es cierto que encontramos en Hechos 2 que dice que los discípulos se reunían todos los días. El reunirse todos los días no significa que cambiaron el sábado por todos los días, sino que había una necesidad profunda de tener una comunión intensa con Dios para crecer espiritualmente y para crecer también en la progresión de la expansión del Evangelio. Se reunían todos los días, celebraban la comunión todos los días. Sí, esto es como decir, es verdad, Dios nos dice en los diez mandamientos que guardemos el sábado. Pero vamos a guardar el domingo porque Jesús resucitó el domingo. La Biblia no lo dice, en ningún momento se dice que haya habido un cambio. Al contrario, queda claro que Jesús no cambió el sábado al domingo. Porque en la tumba de Jesús, cuando pusieron el cuerpo, dice claramente el Evangelio, dice que no ungieron el cuerpo porque ya entraba el día de reposo y lo dejaron así para respetar el día de reposo del sábado, los discípulos de Jesús que convivieron con él durante tres años cuerpo a cuerpo junto a él, escuchando sus palabras, guardaron el sábado del cuarto mandamiento y al amanecer del domingo vinieron para, ahora sí, después del sábado, ungir el cuerpo. Es decir, Jesús no había cambiado de sábado a domingo porque así lo enseña la Biblia. Mira, leemos en Mateo 28, en Marcos 14, en Lucas 24, en Juan capítulo 20, la expresión, pasado el día de reposo, en el primer día de la semana, las mujeres vinieron a, y se encontraron a Jesús resucitado. Pero desde la puesta, como tú estás diciendo, todos los evangelios describen, antes de la puesta del sol, bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz. Lo pidieron porque se llegaba el momento de reposo y era, sinceramente, una aberración doctrinal, teológica y también religiosa, cultural, tener el cuerpo de Cristo ahí. Y lo pidieron justo antes de la puesta y a la puesta descansó Jesús en la tumba. Sí, hay dos cosas que yo quería señalar. La primera, es el sábado de los judíos. Entonces, si nosotros creemos en el relato bíblico de Génesis y vamos a Génesis 1, 2 y 3, ¿qué judío había en la semana de la creación? Ningún judío. No había judíos, no había romanos, no había españoles, no había ninguna nacionalidad en ese momento. Es decir, en el momento en el que el sábado es creado como símbolo de la creación, ahí no hay nacionalidades, no hay judíos. Es verdad que luego se convirtió en un símbolo del pueblo de Israel, pero porque el pueblo de Israel adoraba a Dios como creador. Por eso era, en parte, un símbolo. Vale, pero hay algo muy bonito ya que estás mencionando, ¿no? El pueblo de Israel como pueblo se constituye después del Éxodo. Exactamente. Y se establece como una nación sin las doce tribus de Israel después del exilio de Babilonia. Bueno, en el capítulo 16 del libro del Éxodo, se nos dice que todo el pueblo que estaba reunido, todo el pueblo, todo el pueblo que había salido de Egipto. Pero cuando leemos el libro de Números, el libro del Éxodo, quienes salieron de Egipto nos dice los israelitas y nos mencionan varios pueblos que no tenían que ver para nada con la descendencia de Abraham. Entonces, no solo salieron los israelitas, que es lo que va a dar origen al pueblo de Israel, al pueblo judío como pueblo de Dios, sino toda multitud que salió, 635 mil hombres. Se dice que habían unos dos millones de personas. De los dos millones de personas, pues quizás un tercio, o la mitad aproximadamente, no eran judíos. Y ellos guardaron el sábado en ese momento, porque recogían el maná el viernes doble ración. Éxodo 16. Yo invito a nuestros amigos que están viéndonos por internet que busquen la Biblia. Éxodo 16, tranquilamente lo leen y van a darse cuenta que todos tuvieron esa experiencia, judíos y no judíos. Pasa lo mismo que en el libro de Números. Exactamente. Y concretamente en Éxodo 16, 16 en adelante, entre el 16 y el 30, está ese estupendo relato del maná, donde antes de recibir los diez mandamientos, cuando están yendo hacia allá por el desierto, pues estaban guardando el sábado, antes de recibir los diez mandamientos. Es decir, que ellos conocían la ley de Dios desde antes. Como se dice de Abraham, que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Y había ese bagaje. Se quejaba el faraón de que Moisés hacía reposar al pueblo. El tema del sábado flotaba en el ambiente. Estaban los mandamientos de Dios desde antiguo. Y antes de recibir las tablas de la ley, ellos reciben el maná y el sábado no cae el maná. En ese estupendo relato de Éxodo 16, que empieza diciéndoles Dios, es el día de reposo, no caerá maná el sábado. Y eso antes de recibir los diez mandamientos. Bueno, y los diez mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20, con vuestro permiso. Sí. Leo, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿A quién sacó? A los israelitas, a los descendientes de José, el descendiente de Abraham. Pero también salió toda esa gran multitud que dije. Y en el versículo 8, cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, se refiere a toda la multitud que está congregada, dos millones de personas. Y le pide que se acuerden. ¿Pero que se acuerden de qué? De la creación. Y me encanta lo que dijiste, Peter, que cuando se menciona el sábado en la creación, no hay ninguna nación. Adán lleva, nada más están ahí, que van a recibir el sábado. Por eso Jesús dice en Marcos capítulo 2, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, Dios crea seis días aspectos materiales y crea una dimensión espiritual el sábado. En Éxodo 20 dice, acuérdate que Dios creó el sábado, pues se lo dice a la humanidad entera. A la humanidad entera. No a una sola persona, no a un grupo, no a una nación. Se lo dice a la humanidad entera. Acuérdate. Y el término acordarte es festeja. Es no que yo me voy a recordar de cosas tristes o cosas alegres. No. Festeja el día del sábado de la creación porque es un día de gozo, porque Dios creó los cielos y la tierra. Conmemora, celebra, acuérdate. Sí, 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 fantástico. Pues sí, el texto que mencionábamos hace un rato es Lucas 23, 56 a 58. El texto dice, hablando del sepulcro de la tumba de Jesús, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y el día de reposo descansaron según el mandamiento. Tener en cuenta que esa expresión, el día de reposo, en el original, es el sábado. Sábado. Y además, remacha el clavo diciendo, y reposaron según el mandamiento. Claro, el mandamiento, ¿qué es el mandamiento de Dios? Entonces, sí lo guardaron los cristianos del siglo I y los cristianos en el tiempo de Jesús guardaron el sábado. Si Jesús cambió de sábado a domingo, como algunos afirman, tendrían que explicar por qué todos sus discípulos no supieron nada de eso. Y guardaron el reposo aún en la tumba de Jesús. Yo querría preguntarle a Peter, porque Peter es estudiante de teología, pero más que estudiante, ya que está solo a un trimestre de completar la licenciatura en teología. Así que tengo una pregunta para él. ¿Cuándo Jesús ganó la victoria sobre el pecado y ganó nuestra salvación? En la cruz. En la cruz, ¿de acuerdo? Bueno, eso era fácil. Claro. En la cruz, él pagó con su sangre y compró nuestra salvación. Si hubiera que cambiar de sábado a otro día para celebrar la victoria de Jesús, no sería el domingo, sería el momento en el cual él consigue el perdón de nuestros pecados, cuando él consigue pagar el precio por nuestra salvación. Gana la victoria, aplasta la cabeza de la serpiente, deja el destino del mundo sentenciado para siempre más. El viernes. Pero, como el mandamiento dice el sábado, el sábado lo guardamos para celebrar la creación. No hay necesidad de hacer cualquier otro cambio. Mira, hay algo también que me encanta. En la pedagogía de Jesús, en la pedagogía bíblica, en la pedagogía del Espíritu Santo, es cómo se escriben, cómo se relatan los episodios. Cuando Jesús resucita, Lucas capítulo 24, nos narra que Jesús iba caminando camino a una ciudad llamada Emaús. Habían dos discípulos. Están tristes. Lo encontramos nosotros desde el versículo 13 en adelante. Cuando va al lado de ellos, les pregunta, ¿por qué vais tristes? Los discípulos contestan, porque hace tres días que esperábamos que Jesús se convirtiera en el emperador, el que nos liberara de los romanos, en que conquistara la tierra y que Israel y Jerusalén fueran el centro de la humanidad. Jesús los escucha. Y si Jesús hubiera querido cambiar el sábado por el domingo o el domingo por el sábado, Era muy fácil decirlo. Era el momento ideal para decirlo. Pero, ¿qué hace? Versículo 25. Yo os invito, ¿verdad? Que coger la palabra de Dios y disfrutar con ella es maravilloso. Lucas capítulo 24, versículo 25. Y le dice, O insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras de él decían. Fijaros, si es verdad que Jesús quiere cambiar o abolir el sábado como día de reposo, era el momento de decirlo. Pero no hace. Lo que hace es que explica que al día de la resurrección yo debo acordar y debo memorizar y debo reflexionar sobre todo lo que el Antiguo Testamento dice Jesús. Y todo lo que dice de Jesús tiene que ver con el reposo divino, incluyendo el espacio de tiempo que Dios creó para nosotros. Tenemos más preguntas para dar respuestas breves. Por ejemplo, ¿cuándo empieza y acaba el sábado? ¿Actividades permitidas o no? Jesús es el Señor del sábado. ¿Y en qué día murió y resucitó? Varias preguntas en una. Vamos a empezar por la primera. ¿Cuándo empieza y acaba el sábado? Incluso en los tiempos de los judíos, ellos incluso se olvidaron de cuándo. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Esdras y Nemeas, que ellos descubren que es a la puesta el viernes hasta la puesta el sábado. Esas 24 horas son las que llamamos el sábado. Desde la puesta del sol. O sea, que en la puesta del sol termina el día, termina el viernes, y en la siguiente puesta del sol termina el sábado. De puesta del sol a puesta del sol, como siguen haciendo los judíos, desde los tiempos de Moisés hasta hoy, hasta el día de hoy. Y bueno, hay que responder brevemente lo que pregunta aquí, ¿actividades permitidas en sábado? Todo lo que sea en beneficio de mi prójimo, al cual yo lo amo como Cristo me amó a mí, es indudablemente lo que yo estoy invitado a vivir. Pero también estoy invitado a vivir una relación especial, particular, profunda con Dios, que está permitido todo lo que me acerque a Dios y me acerque a mi prójimo. Y eso de permitido me parece que es entrar en la casuística, legalista, poco espiritual, de que qué debo hacer o qué no debo hacer. Es como dar normas. El principio espiritual es todo lo que te viniera a la mano, que tiene por propósito de hacer al otro un ser digno, hazlo, como el buen samaritano. Así es, un buen resumen sería el propio mandamiento que dice, no harás en él obra alguna, es decir, que no te pongas a trabajar, sino que celebres al Creador. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, tú tengas este día de reposo. Bien, ha terminado nuestro tiempo por hoy. Aunque quedan ahí algunas preguntas al rojo vivo, como por ejemplo, ¿Es Jesús el Señor del Sábado? ¿Qué significa esto? Y algunas otras que quedan en el tintero. ¿Qué responderemos mañana? Hoy ha sido el programa número cuatro y estaremos con más respuestas en el programa número cinco. Quiero dar un minuto para preguntar. Francisco, ¿por qué guardas tú el Sábado? Porque siento un profundo amor hacia Dios y un agradecimiento total y rotundo por todo lo que Dios ha hecho por mí. Porque creó el Sábado para que yo tenga ese concepto de reflejo de la imagen de Dios en mi vida. Gracias. Y Peter, ¿tú por qué guardas el Sábado? Porque por la importancia que le dio Dios desde el mismo comienzo. Si Dios dijo que es importante, debemos hacerlo. Y en ese momento especial de la semana debemos encontrarnos con Él. Creo que es el momento adecuado de encontrarnos con Dios. Alguien puede decir, bueno, pero igual este tema en concreto del Sábado no es tan importante, ¿verdad? Hay temas más importantes. Pero entonces tenemos que decir, ¿entonces a qué llamamos importante? Cualquier cosa que nos ayude a tener una relación salvífica con Cristo es un tema importante. Y según el mismo Dios y según el Espíritu Santo, el Sábado en las Escrituras es vital para tener una relación salvífica con Dios. Entonces yo por eso creo que, y por eso guardo el Sábado y me gustaría no ver a todo el mundo comprender esta gran verdad. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este panel de respuestas, por hacer un hueco en vuestro ajetreo diario para compartir con todos nuestros espectadores. Por eso guardamos el Sábado, porque Dios nos ha dicho en los diez mandamientos, acuérdate del Sábado para tenerlo sagrado. Los judíos, con su catecismo y su talmud, lo llenaron, ¿verdad? Desvirtuaron ese día de reposo. El clero en nuestros días también ha hecho su catecismo y lo ha trastornado de alguna forma. Por eso yo te invito a que por encima de cualquier catecismo y de cualquier educación que hayas tenido, aun por encima de tu cultura, yo te diría, abre la Biblia en Éxodo capítulo 20, lee los diez mandamientos que Dios dio a los hombres, lee el relato del Génesis para ver que Dios lo bendijo y lo santificó, el día 7. ¿Por qué? Bien, pues eso es un asunto de él. El caso es que Dios lo ha hecho, nos lo ha dado, y aquel que lo viva podrá disfrutarlo y será una bendición para su vida. Para mí lo es, el Sábado es una bendición en mi vida, un tiempo de regenerarse, de recrearse y de encuentro con Dios. Acompáñame ahora en una breve oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias, porque con este día 7 podemos recordar siempre que Tú eres nuestro Creador, que la vida y todo lo que hay en ella lo debemos a Ti, porque Tú has creado todas las cosas que hay, las que vemos y las que no vemos porque son demasiado pequeñas o demasiado inmensas. Por eso, ayúdanos que cada día 7 te recordemos a Ti como el Creador y el Dueño Supremo de todo. Que te lo rogamos por Jesús. Amén. Bien, el tema de mañana es Sábado y Legalismo. Hasta pronto. ¡Gracias!